Soy hija de las olas Arena de coral, de espuma blanca, sol y brisa Vine a enseñarte los misterios de la mar Cinco secretos de esperanza y fantasía Oirás mi voz desde tu interior Tú serás mi niña consentida Seré tu amiga incondicional Llenándote las horas de alegría Sirena que en el viaje te guiará La luz que va contigo escondidas Soy el amor y te voy a cuidar Verás que siempre existe una salida Seré como una estrella en tu corazón Que te iluminará toda la vida Soy hija del mar Niña consentida Te voy a enseñar Si me necesitas Solamente ven al mar Niña consentida Yo te voy a guiar No se lo imaginan Nuestro gran secreto será Sirena que en el viaje te guiará La luz que va contigo escondidas Soy el amor y te voy a cuidar Verás que siempre existe una salida Seré como una estrella Seré como una estrella en tu corazón Que te iluminará Que te iluminará toda la vida Soy hija del mar Niña consentida Niña consentida Te voy a enseñar Si me necesitas Solamente ven al mar Niña consentida Yo te voy a guiar No se lo imaginan Nuestro gran secreto será Tanakh Ah 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 Nuestra gran Gemina Amor 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 Gracias por ver el video.